¡Hola niñas! ¿Cómo están? Espero que muy bien y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, ahorita ya es martes, estoy en el Kinder de Yael. Y ya están jugando un rodito en los jueguitos. Estoy esperando a mi amiga porque creo que vamos a hacer la entrega de gafetes. Ya están listos los gafetes con la foto. Pero estoy esperando a ver qué me dice. Voy a preguntar algo a la profe. Ahí viene también Fanny, la que es otra del consejo. A ver. ¿Vamos a cenar? Creo que sí. Ya le dije a Nira que nos cenamos y no quiere. Ya va a ser un berrinche, vean. ¡Ey! ¡Vámonos! ¿Cómo no? Ya, vámonos. ¡Vámonos! Ahorita venimos a un juego de preparación que tengo porque como sabrán ya el jueves me voy a Guadalajara. Vamos a jugar un juego amistoso. ¿Vas hasta allá? Te voy a entregar mil. Y yo a ti, mi amor. A todos los que voy a te soñar. Le pegué mi madre con eso. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Estas son las madres que eran Llegando un shower pero bien dado Avanza, avanza, no te caes de estética Quiero hacer lo de ellos Ayer ya ni les grabé Estando en el juego Bueno Iván si grabó pero ya no grabé nada Porque mi juego empezó bien tarde Supone que era a las 8 y media y empezó a las 9 Y pues Iván tiene a juego A las 9.50 en Romero Manso Entonces ¿Y sabes qué? Pues no voy a alcanzar Apenas tardando mi partido Lleva a Tenida y a hacerle mamá Yo me quedo con Yael y ya luego yo llego a la casa Y me dijo no pues sí y eso pasó Entonces tengo que arreglar todo Ahorita le estoy haciendo una hamburguesita al Yael Yo también me voy a hacer una hamburguesita Porque tenemos hambre Y ya pues nos vemos al ratito ¡Holi! Estamos a punto de cruzar Estados Unidos Son las 7 Las 7 Iván va a jugar Fútbol Entonces Estamos cruzando Lo bueno es que no hay nada de fila Agarrase todas las vices ¿verdad? Y es que como hoy está jugando América Contra los cholos Pues por eso no hay nada de fila Nunca habíamos cruzado tan noche Sí, huele a drenaje Nunca habíamos cruzado tan noche Trata de no pisar los charcos ¿Ok, papi? Y es la primera vez No, mami, está sucio Está sucio Hola Ahí se ve por la noche la garita No hay tanta fila Sí Ya Es para jugar Sí, ya cruzamos Y ay, no Ni ha empezado a hacer escándalo Sí, es lo mismo Sí De que quiere bajarse a correr Y gritar Si aguantamos como sus 20 minutos ¿Media hora? Vámonos Bueno, ahorita estamos esperando A que lleguen por nosotros Para llevarnos a ese campo Yo nunca he ido a Eastlake ¿De dónde va a jugar el Iván ahorita? Y pues a jamás Ay, me está empezando a ver la muela de arriba Mira, quiere subirse al trolley Como siempre nos subimos Al trolley Sí, es que siempre nos subimos al trolley Cuando venimos Sí, está Está frillito aquí No, hielo Píquese Ay, es un desmalle Atenea Ya llegamos a Eastlake Ay, güey Andá, vamos para acá, mami Aquí está, chérez Pero te da falta mucho Para que envíe su partido Y vean nomás Nomás que está cerrado Vean Está bien curada Ya él se quería meter Pero pues ya Está cerrado De la niña Ya jugando con las piedritas La neta Está bien raro aquí el clima Porque de repente Uy, como que me da frío Y ya Como que se calma Y luego otra vez como que Uy Hay que hacer los niños bien ¿No? Aquí andan los niños viendo videos En lo que Pues yo voy a estar viendo el juego El chérez, ahí está Ahí está Pero sí Yo En últimas noticias Hace rato arreglé Mi maleta Pues mañana me voy a Badajara Obviamente los voy a grabar También todo por allá Solamente me hace falta Pues empacar mi uniforme Mis tenis Y ya pues otros Par de tenis Así algo básico ya Pero ya estamos listos Ya está más fresca la noche Ya me está dando más frío Los niños no tienen frío Porque como están para y para acá ellos Y estoy aquí sentadita Como ven Pero Está frío ¿Estás bien? Estaba patando por aquí Mira lo que hice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me inventé niñas Me acabo de pegar La corrida de mi vida Estaba viendo el partido Y de repente Y de repente Y de repente vuelve Y dice Yael Mi hermanita Niña se estaba corriendo Y en medio del campo Tuvieron que detener El juego Porque había una intrusita Adentro del campo Y se quería ir para allá Pero no puede Oye Entiende que no te puedes meter Mi amor Giren 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 Ahí va para allá Gira Gira Yael Cuidado Yael A ver Yael no Mami no te puedes meter Miren La suelte Y pues bueno Ya se volvió a entretener En la tierra Y mo Aquí está Yael Y el Chaires Está por Hasta allá La bestia Hasta allá Ya metió dos golecitos Muy precioso Solo que no los he grabado Porque pues mira Sinceramente no me deja La verdad es que voy Pues sí me gusta ahí correr Pero no Ya cuando Pues que como ya Ya me voy al aeropuerto Ya me he despedido Mis hijos Decía que pues Me despedí a los niños A la casa No los llevamos al aeropuerto Porque pues Nuestro carro se descompuso Y está en el taller Y pues aquí en el carro De mi papá Pues no están Las sillitas De los niños Entonces No me despedí De la casa de ellos Y aquí está el Chaires Llegándome al aeropuerto Estoy nerviosa Siempre me pongo nerviosa Ah, yo digo siempre, ¿no? Van a abordar un avión Sin una Como que se pone Media nerviosona Pero Todo bien Ya se está llegando El momento de irme No mames Estamos en el aeropuerto Chaires va a ir a hacer La pipi Y me va a pichar Un café frío Jaja La neta Se me nerviosa Pero pues ya No es la primera vez Que viajo Entonces como que Ya relájate Tranquila Ya sabes lo que se siente Ya sabes la velocidad A lo que va Ya sabes Pero igual Yo siempre me pongo nerviosa Cualquier cosa Y es como que Uy Se me olvidó pintarme las uñas Dije Ay me voy a pintar las uñas Y yo ayer No voy a arreglarme las uñas A las 2 de la mañana No manches Me acabo de hacer el video Llamada de Yael Y le enseñe los aviones Y le dije ¡Ala! Ves que está muy grande Dice Sí, está muy grande Aquí donde yo me voy a subir Voy a Guadalajara Pero todavía no abren las puertas Y probablemente me encuentre a mi cuñada Y a mi sobrina Porque ellas viajan una hora después Pero creo que sí nos vamos a encontrar Y a mi sobrina Y a mi sobrina A partir de este momento Permanezca en su asiento Abroche su cinturón de seguridad Mantenga la cortinilla abierta Y retire Y a mi sobrina Y a mi sobrina Y a mi sobrina Más de hora Gracias por ver el video Hola, me estoy reportando desde el baño y quiero que sepan que la altura me está provocando los cólicos y creo que eso me va a provocar que me baje Ya estoy a días de ego, me siento como que ya me va a bajar Malamente, malamente, ahí hay alberca, entonces esperemos y no me baje estos días Aunque yo pienso que sí porque amanecí con dolor de cadera, entonces, ni modo, voy a salir bien Ya llegamos y estamos de septiembre Y siento que se dejó el tiempo rápido Ahorita nos vemos Nos van a llevar en camioncito Si ustedes supieran lo que me están rujiendo las tripas, tengo un chingo de hambre Pero estamos buscando a más compañeras Nos falta una, pero no la encontramos Ahorita vamos a ir al registro que es a las canchas de donde vamos a jugar Y de ahí nos vamos a ir al hotel Tengo hambre, o sea, bastante Pero ni modo, ahorita ya voy a dejar de grabar totalmente No voy a grabar con la tía porque ya me queda muy poquita piel Entonces, ya Nos vemos en el hotel para hacerles un room tour para TikTok Ya llegamos a la cancha Vamos a hacer rápido el registro y fuga a comer Bueno, con la novedad que en el registro Estamos en una unidad que está súper completa Hay campos de béisbol, de tenis, de fútbol Y está esa súper cafetería que está súper grandota Y me pedí un hot dog Tengo un chingo de hambre Y una limonada natural A lo mejor y luego para el hotel me llevo un café de una vez O en el Ocho Porque voy a pasar al Ocho a comprar Pues mi cepillo, mi pasta dental, jabón, shampoo Y desodorante Bueno, yo sí me quedo aquí ¿Dónde? No sé Ahorita voy a esperar a Vane A ver qué me dice Pero está muy bonito Muy muy bonito Tiene cuadros así bonitos Bien bonis, bonis Bueno Cambio de planes Ahí está la Vane Vane A la Elsa, ¿no? Nos cambiaron de edificio Es el metro, pero es otro edificio Y aquí está la alberca Está chiquita Pero Ah, del niño, ¿verdad? Sí Pero sí Son como departamentos por piso Son suites Hola, Lili Voy de carrerita a mi habitación Porque a Vane se le olvidó una camisa La camisa de la portera Entonces Le voy a apresar la portera a la camisa con la que yo dormí Está amplia y tiene números Es importante que tengan números Entonces Voy de rapidito Yo estaba en el edificio de allá Los de allá Ahora estoy en el de acá Voy corriendo, voy corriendo Ah, y tampoco les dije Desayunamos Huevito con salchicha Porque son como Tipos Airbnb No se los he enseñado aquí en YouTube Pero Por TikTok Les voy a hacer una Una este Me quedé Ahí está Les hice un room tour Para mostrárselos por TikTok Y yo se los muestro de rapidito Por aquí Saben que mejor llegando Porque ya tengo las piezas encima Entonces nomás vengo por esto En tu tiza Y me voy para abajo En la noche no se podía apreciar Pero qué bonito Se ve todo esto Con el aplauso de ustedes Agradecemos a la secundaria Mixta 96 Ahorita ya nos vamos a poner a calentar Ya me puse Toda la armadura Solamente me faltan los lentes Y a calentar con este Solecito que está potente Bueno Primer juego ganado Ganamos 6 a 2 Metí un golecito No lo están transmitiendo Según lo iban a transmitir Pero la verdad es que no No se vio cámara Solamente fotos Entonces Fotos se iban a ver por Instagram Y por Facebook Y pues ahorita estamos esperando Nuestro segundo juego Que ya está a las 3 ¿Hasta a las 6 verdad? Hasta las 6 de la tarde Son como las 12 y media Casi la una Entonces A esperar Fuimos a pedir nuestra comida De hecho me traje La madre esta Pero que está en una hora y media Para una ensalada de pollo Una hora y media Pero ni modo Me compré un muffin Para calmar un poquito El hambre Pero O sea bien fuera Esto estamos esperando Faltan dos juegos Para el de nosotras Ahorita ya está por empezar Mi partido Ya está por acabarse este Ya no tarda Unos minutitos Segundos Y ya Empiezo mi segundo partido Esperemos que también Se nos dé el resultado Para ir ya Más tranquilas Al hotel A bañarnos A relajarnos Y a comer Será pelota de manos Pisasféricas En la personal Falta En fracción de Greicy Balón cobrado Corazón del área El cabezazo La pelota Vamos a hacer Turismo deportivo Monse Tratando de dar la media vuelta Le envío Gol Le permite dar la media vuelta Señoras y señores Y la pelota Va al fondo Vela Jauría Cuatro goles por dos Sobre la escuadra De las Bravas Veracruz Tres puntos En la cosecha De la jornada Mañana Mañana el tercero A través de la silla De fútbol bueno Estoy cansadísima Acabo de llegar A mi Mi departamento Mi compañera Se quedó afuera ¿Cómo vas tu madre? Así Ahí está Voy a A dejar mis cosas A cambiarme de camisa Porque vamos a ir a comer Al café Así que Voy a hacer esto Voy a hacer esto rápido Voy a poner a cargar Mi celular rápido Porque ya casi no tengo pila Bueno Mi celular tiene ahorita 16% Entonces lo voy a dejar cargando Me voy a ir a comer Regreso Me baño Y luego me voy a la ver Un ratito No me voy a meter completa Solamente las piernas Porque si las siento Demasiado cansadas Entonces nos vemos Al ratito Un pequeño cambio de planes Este Nos metimos primero A la alberca No completo Porque está helada El agua Pero si nos sirvió De terapia Meter las piernas Ya nos sentimos Un poquito relajadas Ya las cerraron Porque las cerraron A las 6 Y ahorita ya no se irá a comer Llegando de comer Regreso a mi habitación Me baño Y me apuesto Listo Ya me bañé Ya este Comimos Ahorita voy al Departamento De mi amiga Para tomar un café Porque mi cuerpo Pide café Entonces Uy No se comí Ile Eh Espérenme Ay disculpen La frentota Es que tengo que Hacer esto Para poder subir El elevador Si no No puedo Vean Tengo que Escanear Y luego Tengo que Picar Aquí Es que no quiero subir Escalidas La verdad es que estoy Muy cansada Entonces meto mi café Y ya me voy a dormir Pero Primero toca Listo ya Meto mi cafecito Fui por los uniformes Ya están limpios Y ahora sí A dormir Que tengo bastante sueño Estoy muy cansada A mis piernas Siento que Caminé mucho Demasiado Caminé Eh Pues mañana Va a ser el día Un poco más pesado Porque son tres juegos Entonces A mentalizarnos Así que Nos vemos mañana Buenos días Ahorita ya Estamos aquí en el campo Ya está por comenzar Mi tercer juego Eh Amanecí toda torcida Demasiado torcida El día de ayer Tuve una caída Y caí con el hombre Entonces la clavícula Me duele No puedo hacer tanto esto Entonces Por ende no puedo dormir Tanto del lado izquierdo Y dormir mucho Del lado derecho Que amanece torcida O sea Voltea para allá Pero para acá Me cuesta bastante Entonces volto así Entonces voy a hacer Como que movimientos Con el cuello Para calentar el músculo Y poder este Mover bien la cabeza Porque si no Voy a correr así Pero sí Eh Ya estamos esperando el juego Falman como 10 minutos Y Y a darle con todo Este no lo van a transmitir El pasado sí lo transmitieron Porque como son muchos equipos Están transmitiendo un Un juego De equipo por día Entonces Vamos a darle Yo voy a jugar ¿Ok? Nos vemos al ratito Llegó mi partido Ganamos 5 a 0 Hoy no metí gol Este partido no metí gol Esperemos que en el próximo Sí Sí me dé un golecito Y pues ahorita Y vamos a descansar Espera que todos los demás Equipos Jueguen Terminen Para que actualicen La base De datos Y saber Aquí vamos a jugar Cuartos Y ya de ahí Pues definir Los juegos Porque creo que se van a jugar Octavos Y cuartos Y pues ajá Ay no sé Vamos a esperar Y en grupo En nuestro grupo Que fue el número 6 Quedamos en primer lugar Ya este Nos dirigieron el horario Vamos a las 12.10 Ahorita nos van a decir el campo Entonces vamos a esperar A esperar Vamos a ir a la sombrita El pastito A relajarnos Estos últimos minutos Que nos quedan de descanso Este esférico Otra vez con Perla Pisa la pelota Levanta la vista Busca a quien quiera acompañar Y suelta En vio largo Rescata nuevamente Mon Sobre medio terreno Monce Bailotea Abre y acompase Y ha aparecido nuevamente Perla Que le reja el marco ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Uno por uno Y en Masi Nuevamente apareció Pelota abajo El impacto ¡Gol! Jugada prefabricada Señoras y señores Del conjunto de las aurías Bien le entrega La pelota Bien tocando esférico Disparo de Monce Hay mano ¡Gol! Lo agarra y lo acredita Señoras y señores Gol de Monce Agarra el juez central Dice Decide Que no cambia No cambia Del todo la trayectoria Del balón Palo Salida nuevamente Contra a ti flores Buena la personal Vámonos Señoras y señores Pati Balón al espacio libre Aparece Monce 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 Gol Señoras y señores Con vida A mi esposo Le va a dar chorro Oh my gosh Yo no le voy a las chivas Pero mi esposo Es fanático De las chivas Y le va a dar chorro Ver que estaba aquí Omar Bravo Oh my gosh Ya llegó Juan Gabriel Ya estoy aquí en mi cuartito Descansando Ya me bañé Ya todo Estoy aquí acostado un ratito Porque ya te voy a ir a la alberca A meter las piernas Para relajar músculos Y todo eso Comer Ya comía Ya comí un sándwich Y me compré un waffle Y ahorita ya está la tarde Más tardecito Ya me pongo a comer Bueno Mi cena Y pues sí Ganamos nuestros dos partidos Hoy Gracias a Dios Y ya mañana se juega Cuartos de final Semifinal y final Esperemos llegar a la final Y llevarnos el campeonato A Tijuana Si alcancé a venir a la alberca Ya estoy aquí Pero solamente metiendo mis pies Igual que ayer Para relajar músculos Ya que mañana me toca Juego temprano A las 9 de la mañana Entonces tenemos que levantarnos A las 6 y media Para las 7 Ya están las ayunadas Y irnos Como a las 7 y 40 Para llegar bien Y calentar Y ajá Entonces mañana me toca Madrugar un poco Yo aquí ando relajada Metiendo mis piernitas A gusto Mojándome las piernas Realmente no me meto toda Porque sí está muy fría Está bastante fría Está heladísima Y bueno Eso nos ayuda bastante A que nuestros músculos Se relajen De lo fría que está Entonces Estamos bien Ok Empiezan los nervios Estamos a punto De jugar cuartos De final Vamos a echarle ganas Vamos a darle todo Y Por el favor de Dios El resultado será nuestro Para irnos a semifinales Y luego a la final Lo van a transmitir Así que si meto gol Por aquí les pongo Mis goles Manando pelota Por ese sector lateral Y ya se va Monse Ya ganó la carrera Va en la personal Enfrentada meta El disparo Gol 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 del conjunto De la Jauría 1 por 0 Y ahora está ganando El conjunto Tijua Ganamos 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 3 a 1 Y metió un gol Ahí pueden ver En qué campo Y Contra qué equipo Le recordamos 10 minutos En 10 minutos A las 10.10 Arrancan las semifinales Venga, venga, venga Este Vamos a ver En dónde nos toca La semi Y A mentalizarnos Vamos a ver Qué tanto puede aguantar Pelota tocada Segundo palomón Gol Señoras y señores Aparece Monse Rincona Y agarra Y empata El partido Después en el fondo Ada Que contiene Señoras y señores La Jauría La Jauría La Jauría Va a la final Señoras y señores El conjunto Tijuana Estará Jugando La gran final De la competencia Señoras y señores Vaya momento Yagita Se logró el objetivo Se logró el objetivo Ganamos Gracias Nos vamos a la final Estoy bien contenta Porque logré meter Un gol De empate Ay cabrón Quedó 2-2 Metí el empate De 1-1 Pero Vamos a darle Vamos a darle Ya estamos aquí Lo último Entonces Lo último Ya tenemos que darle Con todo Mis pies Están cocidísimos De lo caliente Que están las canchas Estoy cansada Pero No hombre Pero vamos a darle Vamos a darle Ya es lo último Ya va a empezar Ya va a empezar Nuestro final Así que vamos a prepararnos Nos vemos al rodillo Piso lateral Y balón de manos Baga sobre medio terreno Y circula nuevamente Buscándolela Balón adelantado Le prueba la distancia Golazo Gol Gol Ya apareció Montse Perdón De Teresa Ávila Balón sobre medio campo Controla nuevamente La tropa de Vallarta El equipo galiciense Cuidado Equivocó Viene con el disparo Gol 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 Equivocación A la salida Y la manda a guardar Nuevamente Dos por uno En el resultado Para el servicio lateral Lo tiene nuevamente Viene Luego Junto De Tijuana La media vuelta Gol 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 Es triplete El bolse Se empató La viola final Yajita Ya lo dije Y Max ¿Cuánto tiempo Vamos a dar a la llave Muy foco Pero es el estilo Así son ellas Les gusta el drama Son dramas El esfuerzo de venir Con un sueño Desde Tijuana ¡Jauría de Tijuana! A tono personal Quiero agradecer a la gente de Jauría de Tijuana Que nos brindó la oportunidad de compartir esta trayectoria a lo largo de este compromiso Supimos estrechar las relaciones de amistad y verdaderamente nos parte de esta organización ¿Les parece? Claro que sí, ellas en todo momento enfocadas, disciplinadas Como decía, campeones sin colonas Porque tienen el trofeo del segundo lugar para mí Y para muchos de los que estamos aquí La verdad es que sí podían haber obtenido el primer sitio Señoras y señores El conjunto de Tijuana Las Jaurías son sus campeonas del Mamá Fútbol de 2024 En su primera asistencia de torneo Algo que tú lo sabes Un verdadero gran logro Todos los que hemos venido Quisiéramos estar en ese podio Que sea en un segundo lugar Es importante, es increíble Y se va a sentir muy chingón Pues bueno, como vieron Perdimos Quedamos en segundo lugar No se nos dio el resultado en los penales Pero le echamos ganas Le dimos con todo Y ahorita están esas locas En la alberca Que está heladísima Y yo nomás voy a meter mis piernitas Para que se relajen Si me notan toda quemada Toda morena Ay, no, es que no me puse bloqueador No nos pusimos bloqueador ¿Tú te pusiste bloqueador, Brenda? No ¿Verdad que no? Estás roja Parece camarón Yo también estoy entre morada Cartonada Carboncito Son las 3.40 No, 3.45 No, 3.15 O 25 No sé Que no son las 3 Y ya nos vamos a ir Camino al aeropuerto En la madrugada Porque nuestro vuelo a Culiacal Ya que vamos a hacer escala Sale a las 6.25 Entonces Del hotel al aeropuerto Hacemos como media hora 40 minutos Y tenemos que hacer Bueno, subir a las 5.15 Por ahí Entonces ya Nos vamos al aeropuerto Listo, ya estamos en el aeropuerto Ahora está comiendo su sushi Su sushi Y yo estoy esperando Mi cafecito Y me compré un pan de morido Ay, salimos No es cierto, no Tenemos que guardar el avión Son como las 5.15 Tenemos una hora Entonces Decidimos venir a perder el tiempo Tragando Ay, cabrón Está enorme este aeropuerto Llevamos como 3 días hábiles Caminando Por buscar nuestra pinche puerta Pero creo que apenas Apenas vamos a llegar No seas mamón Llegamos Ahora estamos esperando A poder subir al avión Listo Ahora esperar a entrar al avión Eh, güey Nunca había pasado Nunca había visto esto Se me asignó la película De Toy Story, güey Ya estamos en Culiacán Está demasiado húmedo el pedo Aquí, machín Y hace calorcito Se me está empezando A esponjar el cabello Y se me rompió La pinza de cabello La rompí por accidente Y Terminal Aún no dice Aún no me dicen Qué puerta voy Pero Sí, estamos esperando Apenas van a ser las 7 Mi vuelo sale A las 9.15 Supongo que tengo que Subir al avión A las 8 Y así Este, hicimos una amiga Que también va Para Tijuana Esperemos que vayamos Juntos otra vez En el En los asientos Y ahorita Fueron a la maquinita Y ahorita voy a ir A comprarme un café frío No necesité Los pepilillos Ay, qué rico ya Falta una hora O menos de una hora Para abordar ¿Qué hora? 40 minutos Una hora Ahora sí Para llegar a Tijuana Al fin Ya vamos a Tijuana Ya este Ya vamos a casita Estoy esperando A abordar Y a ver a mis niños Al fin Ahí vamos Vamos a volver A caminar Para el avión No, ya no quiero caminar Ya quiero llegar a casita Y luego me dice La mucheco La que nos encontramos Aquí Que también va para Tijuana Este Que está chispeando En Tijuana Güey Como por Pero bueno Vamos al avión Ya Unas horitas Y veo a mis bebés Sí Verdaderamente Yo no sabía Que Viajar en avión Era muy cansado Y más cuando Haces escala Esas caminaditas De bajar Subir Ir Venir Estoy cansadísima Se me había cortado El video Pero ahorita ya Me voy a dejar hablar Porque tengo que pasar Videos a Capture Ya me regañaron Bye Llegamos a Tijuana Ay güey Hace frío Está bien nublado Voy a tener que poner el suéter Porque yo soy muy friolenta Yo quiero ver a mi bebé Me voy a apurar Pues bueno Ya llegué a mi casita Ya me bañé Ya besé a mis hijos A Miguel Ya también yo lo besé Lo abracé Y todo Gracias por haber llegado Hasta aquí Las quiero mucho Esto fue todo Por el vlog semanal De esta semana Y nos vemos Para un próximo vlog Bye Chau